¡Suscríbete al canal! Y en este momento vamos a ver los aspectos más importantes que nos vino a traer esta nueva actualización, junto con las cosillas que ya les habíamos dicho vinieron otras más, vamos a comenzar primero que nada, no me interesa esto amigo mío, con que en la tienda, en el mercado negro específicamente ya podemos encontrar firmas, esta específicamente es la firma de muerte, está en 15 mil de polvo y diamante, 15 mil unidades de polvo y diamante, tenemos camuflajes, eso es normal, y bocachas o accesorios pues también disponibles para comprar. Con polvo y diamante, aparentemente la firma de muerte ha causado un poco de conflicto porque se desbloqueó una que antes solo se desbloqueaba en eventos de pelotón, pero bueno, realmente eso no es como que me moleste, al menos pues no es algo ilegal y en vez de recurrir a cosas sucias como hacks o algo así, pues recurren a lo que es comprarlas directamente desde la tienda. Y vamos a comenzar con las mascarillas que les había dicho, esta al fin dice, nadie se lo ha esclavado que una cabeza con clavos, la máscara de veterano que si se vio como yo la esperaba, tenemos también otras máscaras que no nos habían mostrado como la de Tlaloc, el dios de la lluvia, que la verdad esta si se me hizo bastante curiosa, tenemos otra que este diseño se me hizo mucho mejor que el que vamos a ver a continuación que es esta de calavera, el diseño que pues les había mostrado antes es este, pero les digo que el anterior me gustó bastante y el papi de papis, el señor de los señores es el siguiente que es el espectro, imposible de ver yo ir silencioso como un fantasma, la verdad es que me gustó pero el nuevo, el que está al lado, su compañero bros, es ahora mi casco predilecto, siempre intranquilo y nunca descansa, but, así se llama este casco que me ha gustado bastante, la verdad es que este es mi nuevo objetivo, este es mi top ahora mismo desplazando a este que dejamos en segundo lugar y como pueden ver todos los cascos se pueden desbloquear en el mercado negro o en eventos de conjunto específico, obviamente estos son los que llegas a pagar, la verdad creo que todo va a salir en el mercado negro así que va a estar disponible para todos y ojo, hay cosas que no habíamos mostrado como, como son este camuflaje que es el nuevo camuflaje para los ganadores de los torneos de la ESL, este camuflaje se llama bala mortal, las calaveras y las balas nunca pasan de moda jamás, los ganadores del torneo recibirán el premio especial que es este, aquí tenemos otro que se llama calaveras de hecho, este es bastante colorido y este se va a desbloquear en eventos básicamente y este boot es otro como el de la máscara, es conjunto con la máscara que es lo mismo que está en las armas, tenemos el de bala mortal para el traje que la verdad en el traje queda bastante papirri, este de calaveras les digo muy colorido la verdad, escogí este traje de hecho porque los camuflajes le quedan muy bien, no se le ven muy bien, se le notan más y de boot también tenemos el traje de que dice un nuevo modelo urbano de guerrillera favorecido por las fuerzas creadas por necesidad y bueno básicamente eso vendría a ser lo más básico de la actualización, es ya lo que habíamos mostrado, las demás cosas las vamos a ver en una partida multijugador. Y bueno bros estamos en una partida donde pueden ver el primer detalle que habíamos mencionado antes que es lo del ping, si se dan cuenta el ping en esta ocasión me está marcando en verdecito, bros, uy le disparé a alguien, le disparé a alguien, oh no lo mató mi compa, mi compita lo mató, si se dieron cuenta el ping todos lo tienen en verde, todos, todos, todos lo tienen en verde, hijo mío acabas de morir de un headshotzazo, que buen tiro eh, que buen tiro, me salió de repente y ahí reaccionamos todos Rambo, todos, bro, 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 uy se me quedó paradito, mi compa ya no me ayudaba, pero, 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 uy, uy, que bien, algo que he notado es que el hitmarker, al menos la, la miniatura del hitmarker lo han hecho un poco más grande, no sé si esto se pueda configurar desde opciones, no, por la espalda, y aquí vemos otro detalle antes de que se me pase este detalle de que sale la armadura completa y los núcleos, como les había dicho también que iba a salir de esta manera, hay algunos elementos ahí un poquito ambiguos, eh, no ambiguos, perdón, este, repetitivos, vaya, que podrían quitarse para no ocupar tanto espacio en la pantalla, ya saben que yo no juego un dispositivo móvil actualmente, estoy jugando en el emulador simplemente para mostrarles, pues, lo que viene a ser esto, por ejemplo, este tiene dos núcleos, solo nos muestra dos núcleos y cada una de sus partes que tiene completamente el set de, pues, de la armadura tóxica, no recuerdo como se llama, creo que si se llama, armadura de, armadura tóxico, la verdad lo, lo dudo, no lo sé, pero bueno, básicamente estos son los detalles más significativos dentro de la partida, puedo notar igual que, como les decía, este icono de hitmarker que ven aquí, donde este compañero murió, eh, es más grande, es un poquito más grande el daño de hitmarker y no sé si el registro ha mejorado, pero para mí sí, cada impacto que doy es cada hitmarker que me sale, antes daba mini impactos y ninguno marcaba y, por ejemplo, ahorita, vean, solo con pasarla, mira, cada, cada gotita de sangre que saca es un, un, un bro, bro, no te muevas tanto, por favor, no ves que soy malo y además te me mueves demasiado, activamos el ataque aéreo, perdón, no, 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 déjame matar al menos, lol, uf, bueno, por ejemplo, este, ven la mascarita, eso sí es algo que me dio que pensar, porque ese casco, ese casco, no sé si es parte de una armadura o es parte de las configuraciones, como las mascaritas que nos estábamos poniendo, la verdad no recuerdo, eh, es, el, o sea, no recuerdo el hecho de que sea un casquito o sea una máscara, porque si tiene máscara, no tiene caso que te pongan la máscara que tiene, bro, la estás viendo, es más significativo y es que, por ejemplo, ahora me doy cuenta que sí, que lo que te muestra es la máscara que lleva, porque eso de perro, eh, perro salvaje creo que se llama, no es un, no es un casco, es una máscara y eso la verdad no me interesaría, me interesaría saber qué casco tiene, o sea, el casco que lleva en su armadura, uy, uy, bro, qué buen tiro, ahí miren, por ejemplo, ese me pone el de Santa y obviamente el de Santa no es un casco, eh, pero en las demás armaduras está completamente bien, de hecho tiene los cuatro núcleos, es imposible que lleve otro casco que no sea parte de la armadura, así que, bueno, yo creo que ese detalle estaría bien en vez de ponernos la máscara que es evidente por la espalda, no, bro, no, bro, no te voy, no te voy a dejar, no, sí te dejé, ¿verdad? Uy, tiro granada en vez de recargar, hijo mío, tú recargas más rápido que yo, que tengo una coja, hijo mío, no, y me quitan la kill, uf, la verdad es que en general los detalles que le agregaron a la actualización estuvo bastante bien, de hecho me viene la partida porque son, los detalles son mínimos, la verdad el rendimiento sí lo noto un poquito mejor, ya saben, o sea, yo estoy jugando en el emulador, ya sé que no les gusta a ustedes, pero al menos a mí me gusta para poder traerles el contenido como ya les había dicho, ustedes me dicen que jueguen Android y yo les pregunto, ¿les gusta, les gusta, les gusta y la mayoría no concuerda? Miren, vamos hasta en segundo lugar, o sea, LOL, y es eso, muchos concuerdan en que sí, pero hay muchos otros que no les gusta que promueve el juego en emulador y la verdad es que no lo promuevo, simplemente es lo que puedo hacer, pues con lo poco que tengo, no tengo para un dispositivo móvil tocho o uno que me ayude a grabar, uy, sí, alcanzamos a dar un disparo a la cabeza y aparentemente grabamos la partida, ya no, aquí no puedo ver en qué lugar quedé al fin y al cabo, ahorita que terminen lo que son los resultados, pues vamos a ver en qué lugar quedamos, oh, miren, primerísimo, primerísimo lugar, hijo mío, uy, sí, cierto, no lo mencioné, pero llevamos lo que viene a ser la COG-5 y pues llevamos la armadura de, eh, lo olvidé, pero bueno, eso ha sido la partida y vamos a las conclusiones finales, pues ahorita que estemos en la pantalla principal nuevamente. Y bueno, aquí en la parte final del video, pues lo voy a usar para conclusiones, realmente quería decirlas después de la partida, pero dije mejor, eh, lo analizo bien, analizo, analizo bien lo que voy a decir, y bueno, vamos a comenzar con lo update, lo update fue bastante ligera, de hecho fue la más ligera creo que he descargado de Modern Combat 5 dentro del juego, digo, porque solo me descargó como 150 megas aproximadamente, la más baja que había visto en toda mi vida de jugando Modern Combat 5 había sido de 430, no, 340 megabytes, y esta fue de 140 y tanto, no recuerdo bien, tal vez 150, de hecho recuerdo más 147 por ahí, pero el caso es que fue una actualización bastante sencilla, pero la verdad es que sí noté mejoras, al menos en el rendimiento no sé ustedes, no sé si ustedes lo notaron, pero al menos yo, al menos la parte de los hit markers, o sea, los impactos de la bala, eso es un hit marker cuando tu bala impacta con el compañero y te sale el iconito, que es esa X que tú ves, que es cada bala que impacta con el rival, bueno, al menos para mí me pareció que la han mejorado bastante, el registro mejoró muchísimo, muchísimo, y eso que estoy en Android, ojo que en Android he tenido más el problema ese de que no se registraban bien las balas, en cuanto a los aspectos de las armaduras y todo, pues los camuflajes los podemos probar en otra partida, ya que obviamente ahorita no los he podido conseguir, no los puedo conseguir tan rápido, tengo que esperar a que salgan en el mercado, y seguramente lo haga en Windows, ya que ahí es donde tengo más recursos, y aquí pues solo puedo mostrarles lo superficial, en particular me pareció una actualización bastante sencilla, pero bastante buena, al menos en la parte del rendimiento, inclusive yo jugando en lo que es el emulador, notaba algún tipo de lags o algo así, en esta ocasión no fue así, y eso que le tengo pues el máximo rendimiento, la verdad es que las opciones gráficas y lo demás no ha cambiado, no se preocupen, todo sigue igual, y mi conclusión es que la actualización fue bastante buena, no súper tocha, pero sí buena, la verdad es, como les digo, yo no tengo muchísimos dispositivos Android, ustedes me dirán acá abajo si se les cierra, si les da lag, todo lo demás, en qué dispositivo específicamente, ya les dije, en Windows no ha salido, en iOS no creo que tengan problemas de lag, el problema son los de Android, así que bueno, espero sus opiniones acá abajo, como les acabo de decir, ya saben que me ayudan muchísimo compartiendo el video, y si les gusta darle like, obviamente eso me ayuda muchísimo más, y compartirlo hace que nos volvamos más conocidos, Bruce, que se una más gente a la familia, y bueno, qué más les puedo decir, por mi parte es todo, espero que les guste lo que viene a ser la actualización, y que me dejen acá, como les digo, otra vez, por favor, sus comentarios. Nos vemos, cuando brú, exactamente, en el próximo video, adiósito.